El mar sigue reflejando el cielo Mientras así sea yo de nada temo Todo debe ser, yo me lo imagino al menos Si no lo entiendo me lo invento, ese es mi don Creación, destrucción, no habrá mañana si no concluye hoy En este azul no hay más color que el de la brisa Que viene a dibujar nuestras sonrisas A moldear nuestras miradas Acompañando nuestras vidas En este agua se encuentra la sed innata La vida extinta es absurdo buscar su alivio Se encuentra el rencor con las ganas Y nos cesan su batalla Y nos saciarán su sed El mar sigue reflejando el cielo Mientras así sea yo de nada Yo de nada te merezco